Música Nos encanta que la música esté aquí en tu punto de encuentro Juan, ¿cómo estás? Hola Noa, muy contento de estar por acá compartiendo con ustedes ese buen rato ¿A qué vamos a jugar? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué ustedes me entrevistan? ¿A qué yo estoy respondiendo? No, mentira, esta canción ¿en qué es basada? ¿en quién te inspiraste? Porque ahorita nos contamos que es compositor o tú la composiste Eso, bueno, entonces primero que todo el tema se llama ¿A qué estamos jugando? La producción la trabajé yo, la composición también está a cargo mío Muy agradecido primero que todo con Nova, el ex dúo de Jory, pues los que cantaban bien locos y todo eso Muy agradecido primero que todo con él porque me dio la oportunidad de mostrarle también esa parte mía De compositor porque antes de ser productor era también cantante Entonces pues eso es una pasión que nunca se le quita a uno Entonces ya soy productor pero también me dedico a la composición Entonces en ese tema vengo como mostrándole a la gente esa parte que de pronto no conocía de mí Y nada, ahí está la canción ¿A qué estamos jugando? Pero que tan bueno porque a la vez haces lo que a ti te gusta pero eres tu jefe Exactamente eso, hago lo que me gusta, saco los tiempos que quiera atacar, me muevo como me quiera mover Y lo más importante es que disfruto todo lo que hago, sí, realmente es porque lo disfruto Entonces eres de las personas que no te gusta tener un jefe ahí, tiene que ser así Es muy cómico porque tuve un jefe Pero yo creo que esto no se trata de eso O sea, el arte es más de dejar fluir Porque es como yo siempre he dicho A mí me podrían decir, Juan Tunis necesito cinco pistas cada semana Pero es que así no funciona esto Si yo un día me levanto y digo, no me salió ninguna pista, ¿cómo respondo? Esto no es como una fábrica de bolsas que hay que hacer una producción cada cierto tiempo Eso no funciona así Entonces lo de jefe es muy complicado O tener a alguien que lo deje de ser uno porque si no es muy complicado, eso es muy berraco Bueno y entonces hablemos de lo que estás diciendo En el momento que a ti te llega la inspiración no solamente de las pistas sino también de componer Bueno, también es muy particular Por ejemplo, en el género urbano se trabaja siempre Pues casi siempre las personas trabajan, por ejemplo, de noche Que la musa les llega de noche La noche como esta música se hace como para eso Les llega así Pues yo funciono de una forma totalmente diferente Yo trabajo muy juiciosito en el día Pues trato de hacer lo mío más serio, más empresarial Entonces trato como de llevarlo así Y simplemente soy muy clásico en el sentido de que, por ejemplo, a la hora de componer Si yo no sentí eso O sea, si yo no ¿Cómo les explico? Si yo no viví eso Si no lo experimentaste No hablo, entonces, por ejemplo, en ese momento estoy hablando de cosas muy sensuales, momentos muy sensuales Pero tengo que haberlas vivido porque si no a mí no me sale nada ¿Qué voy a hablar de drogas si yo no las consumo? No, no, no soy capaz, entonces eso no me sale Juan, ¿y por qué el género urbano? Bueno, mi papá fue músico también, ¿cierto? Él hizo salsa La salsa es como el género urbano del tiempo de ellos Entonces, creo yo que de ahí vino la inspiración Y siempre he estado, a ver, yo soy también muy calle Orgullosamente pues vengo de un barrio Lo quiero mucho, lo amo Y siempre he querido como O sea, ser como elegante Pero calle, eso no se me pierde a mí Entonces, yo creo que por eso elegí el género urbano Y no otro tipo de música Juan, ¿y por qué el Tunis? ¿De dónde sale? Eh, bueno Antes de que responda, usted no ha notado Que uno le pregunta y él se ríe Sí, está simpático Yo también me río Soy muy simpático Desde el máster que me pasaba Pero no, nada es por eso Es súper simpático Es que yo soy muy simpático y las hago reír Yo debería ser humorista Bueno, yo tenía otro nombre diferente Y un primo mío una vez incursionó Pues estaba, me dijo Ah, Juan, yo quiero aprender a hacer pistas Entonces yo le empecé a enseñar Eso fue hace como seis años Entonces yo le puse a él Tunix Porque mi hermanito menor Veía una caricatura en Cartoon Network Y se llamaban los Tunix Entonces yo le puse ese nombre al primo mío Como por salir Como, ah, pongámosle un nombre Para que él tenga un nombre Entonces, bueno, eso se dio así Y en el momento en que yo dije No, ya debo cambiar el nombre mío Porque quiero empezar como desde cero Otra etapa de mi vida Entonces dije Voy a hacer una fusión El nombre de Pila Para darle la seriedad Y otro nombre De algo que me identifique Como para darle ese toque urbano Porque tampoco pues es que yo Vaya a hacer salsa o algo Un Juan Diego Grajales Productor de música urbana No suena Entonces le puse el Juan Del nombre de Pila Y cogí ese nombre Que el primo mío nunca usó El Tunix Y lo acompañé Le cambié la forma de escribir Pero quedó lo mismo Juan Tunix Entonces esos muñequitos Son como todos loquitos Entonces siento que me Identifican Sí, me identifico con ellos Porque tienen muchas personalidades Y así soy yo Entonces por eso puse Juan Tunix Y has tenido la oportunidad De estar con un cantante Del género tuyo En una tarima Que usted diga Yo lo admiro Y estoy aquí con él Pues la verdad No tanto en tarimas He estado en tarimas Pero como mi función No es tanto eso De que la gente De pronto me esté viendo Yo comparto mucho Eso en lo que son los estudios Lo que la gente no ve Con gente que yo admire Y he estado así Grande, grandísima He tenido la oportunidad De trabajar con Nicky Jam He tenido la oportunidad De trabajar con Ray Con Zion y Lennox Con Alberto Style Y son gente que uno Hasta el mismo caso de Nova Con San Nova y Yori Que ya trabajé con ellos Es un caso bien chévere Porque es algo gratificante Saber que de niño Tú los escuchabas en la casa Y uno fan Fan 100% de ellos Y saber que después Tú te sientas A hacerle su música Es muy gratificante Eso es muy chévere Obviamente hay gente Que todavía falta Y aspiro a conseguirlo Pero por ejemplo Esos nombres Es gratificante Para mí Haber trabajado con ellos ¿Ven ves genocide? No